Los autos más inseguros de toda la historia. A lo largo de la historia de la industria automotriz, se han fabricado autos que se han convertido en trampas mortales para sus ocupantes, debido a que los niveles de seguridad que brindaban a las personas eran muy deficientes. Es por eso que te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque te contaré un poco sobre los automóviles más inseguros que existen y han existido en todo el mundo. 1. Ford Model T. Este automóvil, lanzado en 1908, es sin duda uno de los automóviles más famosos de toda la historia. A pesar de que sus sistemas de seguridad eran muy pobres y malos, su creador, Henry Ford, evitó instalar frenos delanteros para reducir costos en la producción. Solamente incluyó una bocina, paros delanteros y parabrisas como parte de su equipamiento de seguridad. 2. Chevrolet Corvair. Este coche se fabricó entre los años 1960 y 1969. Era ofrecido al mercado sin ningún tipo de sistema de seguridad, lo cual era algo común en los automóviles fabricados en la década de los 60. El Corvair carecía de columna de dirección colapsable y cinturones de seguridad de 3 puntos. Además, el diseño del eje trasero provocaba sobreviraje, lo que lo hacía un auto muy inseguro a la hora de manejarlo. 3. Porsche 911. La comercialización de este automóvil inició en septiembre de 1964. Uno de sus problemas más graves era su dirección imprecisa y tendencia al sobreviraje, lo cual era provocado por la configuración que tenía el motor trasero y el peso tan reducido que éste tenía. Porsche se ingenió una solución para equilibrar el peso del motor, que consistía en colocar pesas de acero en el parachoques delantero, para mantener el auto en el suelo. Pero eso no era suficiente, ya que el automóvil seguía siendo muy riesgoso al momento de que alguien lo condujera. 4. Ford Pinto. Este auto que fue fabricado y comercializado desde los años 1971 a 1980, fue sin duda uno de los modelos que más marcó la historia de la industria automotriz, pues cobró la p*** de más de 900 personas a mediados de los años 70, lo que ocasionó que llegaran cientos de demandas en contra de la empresa Ford. El problema que tenía este auto consistía en un defecto en el tanque de combustible, que en caso de un choque trasero éste se rompía. En 1978, Ford decidió instalar un escudo de polietileno, alargar el tubo de llenado y reemplazar el sello entre el tanque y el tubo para reducir el riesgo. A pesar de haber hecho eso, el automóvil siguió siendo muy inseguro y terminando con la vida de muchas personas. 5. DeLorean DMC-12. 12. Este automóvil deportivo fue fabricado por la empresa DeLorean Motor Company entre los años 1981 y 1982. Siendo el único modelo fabricado por esta compañía, sus puertas, alas de gaviota tan características, se convertían en algo muy riesgoso en caso de que el auto se accidentara, ya que dejaba atrapados a las personas que se encontraban dentro de la cabina. Además, el hecho de que la carrocería de acero inoxidable se encontrara montada sobre el chasis de fibra de vidrio, lo convertía en un carro más inseguro todavía. Luego de recibir un impacto a 50 mph, es decir, 80 kilómetros por hora, el auto quedaba como una lata aplastada. 6. Pontiac Fiero. Este auto fue producido en 1983, y un año después, en 1984, se indicaron 260 unidades de este modelo, como consecuencia de graves problemas que tenía en el diseño. Y aunque tiempo después de lo sucedido, los creadores del automóvil solucionaron el problema, El auto fue retirado del mercado en 1988, debido a la fama que ya se había hecho, y los antecedentes que presentaba. 7. Yugo GV. Este automóvil llegó a Estados Unidos directamente desde Serbia. Sus siglas GV significan gran valor, aunque de eso no tenía nada, pues era un auto que tenía un diseño muy poco atractivo y con muchos defectos, lo que hacía que fuera poco confiable para las personas, además de que la conducción no era muy buena que digamos, lo que ocasionó graves percances, debido al nivel de seguridad tan bajo que tenía este automóvil. 8. Ford Bronco II. El Ford Bronco II realizó su primer debut en 1983. Era un auto bastante peligroso, ya que provocó que más de 800 personas perdieran la vida debido a su tendencia a volcarse. Esto ocurría a causa de haber sido construido sobre la misma plataforma del Pick-Up Ranger, que era un modelo de auto muy estrecho y con una distancia reducida de ejes. En 1990, se llevó a cabo una investigación por parte del Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras, en la que determinaron que 70 personas partieron a un lugar mejor en un año, por la tendencia que tenía el auto a volcarse. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que presentaba el carro, poco tiempo después crearon el modelo Explorer, para tratar de reemplazar al Ford Bronco II en el mercado. Pero este también tenía graves problemas de seguridad. Era muy inestable y bastante propenso a volcarse. 9. Chevrolet Cobalt Este automóvil fue fabricado por la empresa General Motors. Tuvo uno de los niveles de fatalidad más altos de toda la historia. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el Cobalt fue el causante de que más de 200 personas perdieran la vida en Estados Unidos, debido a un problema que tenía en su sistema de encendido, que provocaba que el auto se apagara mientras estaba sobre ruedas. Los problemas del Cobalt iban desde el derrame de aceite, el acolchado en el borde, y el mal funcionamiento de las bolsas de aire y los motores. Todas estas fallas provocaban que todas las asistencias y sistemas de seguridad del auto se desactivaran, convirtiéndolo en una trampa moral para las personas que lo manejaban. Como dato adicional, la empresa General Motors solamente llegó a reconocer 12 de las muertes que fueron ocasionadas por la mala producción del Cobalt. 10. Ferrari 458 Italia Este automóvil fue muy mediático en el año 2010, ya que era un superdeportivo que se incendiaba repentinamente mientras era conducido. Después de varias investigaciones realizadas, concluyeron que la causa de que el auto se incendiara era un adhesivo muy inflamable que tenía el paragolpes trasero, el cual se prendía por el calor generado por el sistema de escape. La marca Ferrari, como respuesta a esta falla que presentaba el automóvil, mandó a revisar a todas las unidades que habían fabricado hasta ese entonces, que eran 1.248. Sustituyeron el adhesivo por unos anclajes mecánicos, que sí puedan soportar temperaturas bastante elevadas. Cuéntame si ya tenías conocimiento acerca de los problemas en la seguridad que presentaban estos autos. Si te gustó el video, recuerda suscribirte ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!